Bueno, en Capital tenemos más de 100, 120 contagios aproximadamente. 107 exactamente contagios, hablamos de cada uno. Y la Capital es una zona donde está flexibilizado todo, donde toda la actividad está abierta prácticamente, donde hay gente de distintas partes de Tucumán que viene a trabajar a San Miguel de Tucumán. No hay un conglomerado en San Miguel de Tucumán en un lugar puntual. Hay familias en distintos lugares de la capital. La definición epidemiológica de circulación viral comunitaria, no podemos decir ahora que estamos ante esa situación ya. Pero si tenemos que decir que hay circulación viral, sí, porque el virus va con las personas. Y estamos viendo que en distintas partes hay personas que son positivas. Y se habla de la circulación. No estamos hablando de la circulación viral comunitaria, que yo salgo y me puedo contagiar en el parque, por ejemplo. Pero no estamos lejos tampoco de eso, si no tenemos en cuenta todas las recomendaciones. Desde que hay en muchos lugares, muchas personas, en muchas localidades distintas, ojo porque de eso a la circulación viral comunitaria puede haber muy poco. Siempre encontramos un nexo, pero hay muchas personas que se reunieron con muchas personas y estas a su vez con otras personas. Es imposible poder hacer una evaluación estricta de cada uno si no hemos respetado o no hemos podido cumplir con lo que nos piden. Las no reuniones familiares, las no reuniones sociales, el distanciamiento, el uso de barbijo. Nosotros no tendríamos que tener todos estos contagios si habríamos respetado todas estas recomendaciones. ¡Gracias! Gracias.